Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo otro episodio más de Puntuando vuestro inventario, os traigo la parte 6, episodio 2, o sea, ya es el episodio en total de todos los que ya vamos, ya el episodio número 17, tranquilos, los que estáis poniendo los inventarios poco a poco, tranquilizaros, ya sabéis que vamos poquito a poquito en esta serie y bueno, si tú estás viendo este vídeo y quieres pasar tu inventario, en mi Discord, que lo tienes en la descripción hay un canal de texto que se llama Inventarios, pues ahí simplemente hace una captura y pasa el inventario y si quieres poner Ugu, pues pone Ugu en el chat, y nada, hay que decir, no me voy a enrollar más, vamos a ver el inventario los 6 inventarios de hoy, mejor dicho, vale, ya sabéis, el otro día nos quedamos por este inventario que era full verdecito y tal, así que hoy vamos por Paloma Kun BP, vamos a ver qué nos trae por aquí vale, en primer lugar vemos que tiene esa classic verde, que bueno, sin más, luego tiene la shorty de Killjoy la frenzy de pase de batalla, vale, son todos de pase de batalla, creo que esto me suena ya de haberlo visto me suena de haber visto tu inventario, la verdad, me suena bastante de haberte, de hecho hace poco creo que hemos puntuado tu inventario, pero bueno, son todos del pase de batalla, vale, no tienes el Gin en la Guardian y luego tienes la Vandal Prime y el Cuchillo Mariposa, vale, se te repiten muchas skins Sheriff, Bucky, Stinger, Odín, Ghost, la Judge, la Marshall y la Ares, o sea, hay bastantes skins repetidas te falta skin de la Guardian, no un inventario feo, es así con tonalidad de rositas, sobre todo, no todo porque por ejemplo la classic pues es full verdecita, pero bueno, te voy a poner un 7 que te voy a dejar el 7, aunque te falta skin de la Guardian, si tuviese skin de la Guardian te pondría el 7 100% pero bueno, te lo voy a dejar el 7 pues porque sí, porque no sé, me parece buena nota me gusta mucho tu cuchillo, la Vandal Prime está muy guay y bueno, las skins del pase pues son bonitas, no hay ninguna skin del pase fea, así que tienes el 7 vale, segundo del día de hoy, tenemos a Sagrebel, vale, en primer lugar veo que tiene el juego en japonés vale, está guay, y luego tienes la captura, se ve fatal, la verdad, pero bueno tienes la classic Lichpop, una shorty del pase, pase, pase luego tienes la Sheriff Ion, muy bonita, me gusta mucho tienes la Spectre Ruination, que es de mi favorita vale, tienes la Bulldog Lichpop, tienes la Guardian Oni, me gusta mucho toda esa toarma luego tienes la Phantom Prime en azulito, que es mi favorita, y también tienes la Vandal Prime en azulito muy guay, la verdad, me gusta esa combinación luego Marshal y Operator de pase de batalla te podrías pillar una skin de Operator, porque esta no es que sea de las mejores, la verdad te la podrías pillar, en vez de una de... bueno, igual eres Main Ares, quién sabe pero eso, si te pillas skin de la Operator, yo creo que te puede venir muy guay y por último tienes el Karabit del pase de batalla, que yo lo adoro también me gustan tus tres graffitis, porque son tres graffitis así como de la cara súper cerquita la verdad, me hace mucha gracia y a ver qué punto vamos por aquí la Shorty y la Operator, pues no son de mis favoritas, la verdad tiene algunas skins repetidas me gusta bastante tu inventario te voy a poner un 7,75 si la skin de la Operator, de la Shorty, de la Frenzy que a lo mejor son tres que me rayan así un poquito pues en otra, yo creo que te pondría el 8 pero bueno, yo creo que un 7,75 te he puesto un 7,75, ¿no? muchas veces digo la nota y se me olvida lo que digo pero bueno, sí, te pongo el 7,75 pero yo creo que puedes mejorar bastante este inventario vale, tercero del día de hoy Dani GC a ver, por lo que veo he intentado hacer así como un inventario rojito me gusta y además me gusta mucho lo que veo tiene la Classic Glitch Pop, que me parece preciosa tiene la Shorty esa, que también me encanta el pase de batalla tiene la Frenzy Glitch Pop tiene la Ghost Sovereign, que no está mal tiene la Sheriff River, que es de las mejores Stinger Sovereign también tiene la Spectre Prime, la Vaki Eon vale, tiene skins en toda y cada una de las armas y tiene 1,675 Valorant Points Dani, por favor, eres rico ¿Qué es esto? oh my god y tienes la cartita de la VCT mamma mía a ver, ¿qué te voy a decir de este inventario? o sea, es un inventario muy top y además es full rojito o sea, es que yo creo que de momento era el ganador te voy a poner un 9 y si te preguntas por qué no te pongo más nota de un 9 no te pongo más nota por la Ghost la Stinger y la Marshall que yo no soy muy fan del pack Sovereign y además no soy rojito, ¿vale? y la Vaki tampoco es rojita entonces te voy a dejar el 9 pero, madre mía yo creo que va a ser difícil batirte o sea, va a ser muy difícil batirte tienes el 9 vale, siguiente tenemos a Amador que dice humildemente vale, vemos que tiene la Classic Z que me encanta a mí la Classic Z de la Shorty del Prime vale, Frenzy y el Cerdito tiene la Ghost Ruination que es muy top la Sherry Singularity que también para mí es de las mejores Spectre Mage Pack Guardian Sovereign tienes la Phantom Zed también tienes la Vandal Prime que es que de verdad la Vandal Prime es increíble tienes la Marshall Sovereign también la Operator Origin Ares y Odin del Paz y luego tienes la Katana RGX que también es muy top en la Katana RGX la verdad y yo no la tengo y a lo mejor es un arma que me interesaría comprarme en un futuro vale, Pegas que te pongo aquí la Vaki y la Bulldog no me hacen mucha gracia no me terminan de convencer no son de mis favoritas la Guardian y la Marshall igual tampoco me terminan o sea, yo sé que a vosotros os gusta mucho la Sovereign pero a mí solo me gustan las Sovereign en blanco o sea, en el color básico en el resto de colores es que no me gustan pero bueno, me ha gustado la elección que ha hecho de skins y tal así que te voy a poner un 8 sí, tienes un 8 y además bien merecido me gusta si tuviese otras skins a lo mejor tendría un 8, 25, 8,5 siguiente tenemos a Zero Two a ver qué tiene por aquí Zero Two vale, tiene una Clásic Pase de Batalla Pase de Batalla Frenzy de Neon Ghost de Reina Sheriff de Jet creo que esa es la de Jet luego tienes la Stinger Sovereign vale, Spectre Vandal y Phantom Prime nice luego por aquí tienen la Marshall Gaias que es la mejor del mundo entero Operator River y el Cuchillo River también muy bonito poco se habla del Carambit River que ha salido que ese sí que es bonito de verdad es precioso pero no me lo voy a comprar porque si no me duele ya mucho el pecho a mí de gastar dinero vale, me gustan tus skins las pegas que te pongo te las pongo primero para luego decirte lo bonito las pegas que te pongo es la Stinger en ese variante y la Ghost de Reina que tampoco me gusta nada y bueno, la Bulldog que esa tampoco es que sea muy fan porque es que de verdad veo muy redondo esto, tío veo demasiado redondo eso pero bueno el resto de skins están bien las que tienes compradas exceptuando la Stinger me gustan mucho a lo mejor también te faltaría comprarte alguna pistolita así chula a lo mejor te podías comprar una Ghost ahí guapa o una Classic así que te voy a poner un te voy a poner un 8 a ti también porque sí te mereces el 8 eso sí no me gusta que se repitan los tres graffitis no me gusta que se repitan los tres graffitis pero bueno tienes el 8 el último del día de hoy es Seitan vamos a ver que nos trae por aquí también veo que es un inventario full rojito pero ya estoy viendo otra vez que me habéis repetido el graffiti tres veces bueno, no pasa nada tienes la Classic del Chamber el resto son de pase de batalla pase de batalla pase de pase pase todas estas son del pase luego nos encontramos con la Phantom Oni muy bonita también la verdad me encanta la Phantom Oni la banda RGX también preciosa la Operator River me encanta y luego el resto ya son de pase de batalla pues mira sinceramente me ha encantado que hagas prácticamente el inventario completo con skins de pase de batalla ¿vale? o sea es que literalmente tienes tres skins compradas que son la Phantom la banda y la Operator y es que se ve tan bonito y son tantas del pase de batalla que es que lo adoro tío a lo mejor la pega que te puedo poner la Shorty la Spectre y la Bulldog que son rositas pero pasan bastante bien desapercibidas así que me encanta mira te voy a poner un 825 ¿vale? gente estoy poniendo un 825 con prácticamente skins así que se repiten mucho y tal pero simplemente por cómo queda a la vista el inventario tienes el 825 te pondría un poquito de manotas si hubieses puesto a lo mejor otro grafitis y si no tuvieses Shorty, Spectre y Bulldog así de estos colores que a lo mejor no pegan mucho pero tienes el 825 que es una notaza o sea es una notaza y bueno ya hemos terminado los inventarios del día de hoy ya sabéis que se quedan seis para terminar esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 que bueno aquí Maverick se ha hinchado a escribir pero bueno simplemente otro episodio más espero que os haya gustado a mí la verdad estos inventarios del episodio de hoy me han encantado o sea súper fan de todos no sé o sea muy loco todo y nada más que decir por aquí que ya sabéis que si me apoyáis en los vídeos yo lo agradezco muchísimo de todo corazón y nada que si os haya gustado el vídeo dadle a like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chau chau